En primera, algo que me empecé a dar cuenta cuando empecé a subir vídeos o los últimos que había subido, me di cuenta de que hablaba demasiado rápido y no modulaba muy bien. Así que ahora, ya que lo vi antes, voy a corregir eso y hablaré un poco más lento debido a que no se entendía qué era lo que mencionaba. En primera, esta película la vi en el momento que salió por ahí en el año 2012 en Cartoon Network. Y realmente cuando vi esta película no la pude ver completa y casi 10 años después me acordé que existía y es de Johnny Bravo en Bollywood. En primera, tuve que volver a verla para recordarla y esta vez completa para saber cómo era y poder mantenerla por fin en mis recuerdos de niño. Sobre todo porque Johnny Bravo es una de mis caricaturas favoritas desde siempre. La película inicia de manera bastante rápida, es una película corta de por sí, o sea, dura un poco más de una hora y 10 minutos. Vemos a un Johnny hecho caca literalmente, es como que después de su funa por el tema del acoso, pero se anima mucho al ver que las grandes estrellas en su televisor y opta por ir a Bollywood. Aquí la película se mantiene a un ritmo muy bueno, al menos los primeros 30 minutitos no comete el error de la película en general. Aquí podemos ver a ese Johnny antiguo con su humor original, hasta me reí incluso, la pasé muy bien durante estos 30 minutos. Cuando Johnny logra la fama máxima, la película durante estos 20 minutos se vuelve aburridísima. Las escenas de por sí son muy rápidas, de un golpe a otro y no hay un descanso. Esta parte parece... de hecho esa parte parece a mis videos que están hechos sin ganas al final. De esto al rato y durante este momento se vuelve aburrido. Hay ciertas escenas graciosas después de esto, como cuando Johnny muere y vuelve a verse las caras con el actor... Con el ex actor estrella de Bollywood. Se disfrazan de mujeres y empiezan a hacer fuerza de manos. Como lo mostraré en esta siguiente escena. Tristemente esta película no es icónica, es una película infantil obviamente, pero aún así con el bajo presupuesto está bien realizada con los recursos que tiene. Creo que esta es la última vez que vemos a Johnny Bravo, incluso en pantalla una película que le da un fin. Que realmente no es malo, sin embargo hace y trata de revivir quién es Johnny. Hay humor que sí es el antiguo y el que podemos recordar de Bravo. Y ahora mostraré un par de escenas a la rápida para que puedas notarlo. En este caso somos... Una, dos... Más de dos. ¡Pado Johnny Bravo! Veo que tú eres... Impaciente y grosero. Podemos ir al grano. El gente que miró los bombones llora y ya no puede verlo. Se van a casa niñas, los llevaría en mi auto deportivo. Pero parece que está pintado en mi nueva cochera falsa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Y bravo! ¡Te voy chiqui! El final de por sí llega muy rápido. Apenas derrotan al semi antagonista porque ni siquiera sabemos cuál es la exactitud de un antagonista en esta película. Nos llegan y nos dan de golpe la enseñanza de que uno puede hacer lo que quiera hacer. Algo así como Barbie. Pero... ¡Johnny Bravo! Y la verdad, según la película, no tiene sentido alguno que te den esa enseñanza de nuestro queridísimo Johnny Bravo. Y pues simplemente, mientras su mono, que no recuerdo su nombre, a Johnny Bravo simplemente le vale madres y se marcha. De aquí no sabemos más de Johnny Bravo. Y algo que me acabo de dar cuenta es que el video es demasiado corto. Y no lo puedo terminar aquí. Creo que de hecho voy recién en los cuatro minutos de los supuestos ocho que tenía que hacer. Así que, ¡rayos y centellas! Tendré que alargarlo un poquitito más. Como ya sabemos, Hollywood creo que sí existe o no lo sé. Pero bueno, en fin. En la película de Johnny hay una enorme intertextualidad de las películas por ser la India. También es una parodia de ello. Como ya sabemos, hay muchas películas de India que parodian las películas originales. Y esto lo hace exactamente en Johnny Bravo. De hecho, mientras estoy aquí, voy a investigar si realmente Bollywood es algo que sí es real o sí es una parodia del tema de las indias. O sea, ya de por sí es una parodia. Pero si esto sí es real y deja sacándole el contexto de que es un meme. Así que, ahora estamos aquí ya en Google. Bollywood. ¿Existe realmente la empresa de Bollywood? ¡Sí existe! ¡Ok! ¡Sí existe! Entonces, Johnny Bravo va a Bollywood, que es un lugar real. Y se vuelve la superestrella de este lugar. Y también es una parodia de ello. Medianamente lograda. Referencias que podemos ver enormemente en casi toda la película, por ser de Bollywood. Y vemos esto tal vez un poquitito más que incluso el propio humor de Johnny. Y sinceramente me da pena. Así que ahora, pues me toca hacerte una pregunta. ¿Recuerdas o sabías que había una película sobre Johnny Bravo? Porque es una película que pasó realmente muy desapercibida entre las sombras. Dios mío. No lo puedo matar. Y se va a arrancar, se va a arrancar. ¡Escopetazo! No, no lo pillo. 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 Vehículo. Ahora. Dame tu vehículo. Antes de que se vaya. Antes de que se me escape, por favor. Síguelo, síguelo, síguelo. ¿Lo otro podría haber hecho? Bueno, es que no sé realmente qué es lo que debería hacer. No sé si meter un escopetazo. No creo que muera con uno. No, te puedo creer que ya no me hicieron la moscada. No, esta vez de no, no lo voy a pillar. Se va a repetir la historia. A menos que yo tome por... Antes que él el vehículo. Permiso, amigo. Vamos, Cloud. Corro más rápido que él. ¿Tú puedes, Cloud? ¿Tú puedes, Cloud? Toma el vehículo. Listo. ¿Qué pasó, amigo? No. ¿Te imaginas que me robé el vehículo? Amigo. Despídase de su vida. Adiós. Eso. Ahora guardaremos partida. Y esto fue... GTA 3 por primera vez. Un mudo suelto en la ciudad. Uy, 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 uy. Uy, el... Empieza el desmadre. Uy. Me caigui sin balas. No. Necesito huir de aquí. Adiós. 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 Adiós.